Oh, ese tipo tiene un notebook, se lo voy a robar y revisar mi cuenta, ahora que perdí mi PC no he podido revisar mi cuenta. Jejeje, que divertido ver imágenes de caballos, jajaja soy un sofílico xddd. ¿Pero qué coño? Joder, estaba seguro que había visto a alguien, bueno que importa, seguiré viendo imágenes de caballos. ¿Pero dónde coño quedó mi notebook? Ah, se lo acaban de robar. Jajajajaja, ¿pero qué idiota fue ese tipo? ¿Ni se dio cuenta que lo tome? ¿Xdxdxdd? Bueno, ahora revisaré mi cuenta de YouTube a ver qué tiene de nuevo. Oh por diooooooos, he alcanzado los 300 suscriptoreeees. Aaaaaaah, esto hay que celebrarlo. Fuera del puto carro hijo de puta. Ja 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 ja, soy el puto amoooooo. Fé jajaja, ¿por qué te Pierpona? ¡Gracias! Oh mierda, están haciendo mierda el auto estoy perdiendo el control Oh mierda, casi muero Menos mal que despiste a esos putos polis de mierda Bueno aprovecho de decirles antes de que explote esta mierda Que gracias a todas las personas que me han apoyado desde 2012 Y ahora estoy cumpliendo mi sueño de ser reconocido en Youtube Gracias a todos se los agradezco de corazón Ahora como mierda voy a salir de aquí